El presidente Leonel Fernández está equivocado con su proceder en la sociedad dominicana. ¿Y a qué se debe que todo esté vestido de negro? ¿Eso es una especie de... Es una especie de que el país se siente en luto, apagado, hay una tristeza. El regalo de diciembre que nos ha dado de Leonel Fernández es algo que no ha quitado como el deseo de estar en este país, de agarrar no una yola, pero hay que quedarse en el país, hacer la lucha, hay que cambiar esta situación de cualquiera. ¡Viva la corrupción! ¡Viva la corrupción! ¡Viva la corrupción! La corrupción generada desde los más altos estratos del poder político, económico, militar y religioso, han llevado a la tierra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Mamá Tingó, las hermanas Mirabar y Camaño a un abismo. ¡Viva la corrupción! 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 ¡Viva la cor ¡Gracias! ¡Gracias!